Con su venia, diputada presidenta, hago uso de esta tribuna para referirme a esta minuta que termina en un proceso que claramente vulnera los derechos humanos en nuestro país. Un paso más hacia la tiranía que este gobierno está construyendo. El esfuerzo emprendido con la iniciativa del senador Monreal se orientaba a cumplir con la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde especifica que congelar cuentas sólo puede ser utilizado como medida cautelar para atender peticiones internacionales. La realidad es que este dictamen está destinado a ser declarado inconstitucional nuevamente por parte de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué manera de legislar? Gran parte de estas iniciativas por parte de la mayoría. Son fundamentales, preferentes o estratégicas, estas terminan siendo malas reformas, aprobadas al vapor, aprobadas con consigna, sin discusión seria, sin atender cuestionamientos válidos que perfeccionen nuestro marco jurídico. Ustedes no legislan y muchos menos escuchan argumentos. Ahora vienen a presentar un dictamen que según la exposición de motivos de la minuta original decía que los cambios buscan el uso doméstico de la medida cautelar para la lucha contra el crimen organizado y las actividades ilícitas sin ni siquiera pensar en los fines que busca la medida. Durante estos cuatro años hemos visto cómo la UIF se ha utilizado como un aparato represor, un aparato intimidador por parte del Ejecutivo. Del más mínimo dato de los opositores, en nuestras cuentas eso suena a corrupción. Pero por el otro lado podemos ver, sin tener clara procedencia de los recursos, no decir ni pío en delfinazos cobrando diezmos. Sin que sea considerado un delito vemos conflictos de intereses en Texas, sin que la UIF haga una investigación al respecto. Este dictamen lleva a una dedicatoria y eso es grave, a callar a aquellos que hacen investigaciones periodísticas. De eso se trata, tengan cuidado, esto también se puede revertir hacia ustedes, hacia cualquiera de nosotros. Es grave que se haga un dictamen a modo. Ahora quieren venir a dar, a querer darle otra arma, institucionalizar la intimidación mediante la posibilidad de congelar cuentas. Es por lo anterior que el grupo parlamentario del PRD, la verdadera izquierda, votará en contra de este dictamen, que tiene un solo cambio en la minuta enviada por esta Cámara de Diputados, que ustedes dirán hace una mejor reforma, pero el fondo es que el PRD no votará en contra de los derechos humanos de los ciudadanos de este país. Nos negamos y lo seguiremos haciendo a fortalecer el régimen que debilita la protección de los derechos humanos. Sé que la mayoría en este pleno votará a favor, y está bien, voten a conciencia como les dé la gana, pero recuérdenlo, esto se puede revertir hacia ustedes. Aquí quizá en este mismo periodo ordinario estaremos discutiendo los cambios de esta reforma para hacer las cosas apegadas al derecho, a la protección de los derechos humanos, para dar certeza jurídica a quienes tienen cuentas en nuestro país, porque estamos seguros que eso pasará, porque ustedes van a aprobar una reforma que a todas luces es anticonstitucional. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.